A continuación, Hablando Nos Entendemos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Hablando Nos Entendemos, un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando Nos Entendemos. Bienvenidos a su programa de la lengua y de la cultura. Es un gusto estar de nuevo con ustedes, como todas las semanas. Les tendremos algunas noticias culturales, algún comentario sobre la lengua y nuestro entrevistado el día de hoy va a ser el filósofo e historiador, el doctor Carlos Paladines. Arrancamos. Noticias de la Lengua y la Cultura Entre las noticias que les tengo es que ayer se abrió la nueva librería de Avia Yala y la Universidad Politécnica Salesiana. Un espacio renovado, moderno. Este es un nuevo sitio de la cultura de la ciudad. Es en local de la Universidad Politécnica Salesiana, en la 12 de octubre, y Wilson. Los promotores han concebido este espacio, bueno, como toda librería, un sitio de exhibición y venta, pero también de distribución de conocimiento, de intercambio académico. También están muy ansiosos de establecer contactos a través de las redes de conocimiento. Una vitrina amplia para lectores de todo tipo, los estudiantes de la universidad, los profesores de la Salesiana, pero también de otros ámbitos académicos, de otros ámbitos de la cultura. Y por cierto, esto junta en esta zona el museo que tiene la Universidad Politécnica, que era de los Salesianos, de Avia Yala, la editorial y la biblioteca. Así que, felicitaciones. Estos servicios son importantes para la ciudad, sin duda, para todos nosotros. Por otro lado, mañana, a las 19, se inaugura una exposición fotográfica de la selva, del pintor Ramón Piaguaje, conocido precisamente por la maestría con la que pinta los árboles y los paisajes de la selva. Esto va a ser en la Galería Imaginar, en la Eloy Alfaro y Bélgica. Va a estar abierta pocos días, en realidad, hasta el 8 de noviembre. Y ya que estamos hablando de exposiciones, les quiero contar de otras dos. La de Carolina Iturralde, que se llama Circulares veces, en el Museo Muñoz Mariño, en la calle Junín, en San Marcos. Una hermosa exposición basada en la caligrafía, sobre todo. En rasgos caligráficos, que a veces son de letras en español, a veces son simplemente rasgos que no se entienden, pero que juegan un poco en el estilo de lo que suele ser el arte de los árabes, de los musulmanes, que repiten el Corán. En este caso no tiene nada de sagrado, más bien es muy iconoclasta Carolina, pero es una excelente exposición. Y una extraordinaria es la que está en el espacio Fundación Telefónica, que queda en el Eco Park, en la Torre 2, de este maravilloso escultor holandés Theo Janssens, que tal vez han visto en algún WhatsApp o algún video que les han mandado, una especie de esculturas de animales que se mueven por la arena, con el viento. Bueno, de esas esculturas hay como siete u ocho, en formatos pequeños, menores, no tan pequeños, algunas son de más altas que una persona humana, que están en esta sala de exposición poco conocida, en el Eco Park, acá en el norte de Quito, muy cerca de donde estoy haciendo este programa. Esto se llama Asombrosas Criaturas de Theo Janssens, y va a estar hasta el 24 de enero. Muy bien, ahora pasemos a temas de la lengua. Rápidamente se me ocurrió el tema leyendo lo que hay un profesor de lengua y de lingüística que tiene un programa en YouTube y también tiene un blog, y en el blog encontré que decía que lo más importante para escribir en estos tiempos no es tener técnica. Eso es importante, es decir, la facilidad de palabra también ayuda. Y también es bueno un buen estilo, ¿no es cierto? Si tienes un buen estilo, todo va a salir bien, vas a brillar. Es decir, si tienes la maquinaria bien engrasada, va a funcionar. Pero lo más importante en estos tiempos es tener algo que decir. Hay muchas personas que quieren tener un blog, que abren un blog y que van a empezar a escribir, y a la cuarta entrega ya no se les ocurre qué decir. Y para quién tiene como oficio el escribir, en mi caso, por ejemplo, para escribir para los periódicos, para las revistas, es importante que uno haga el trabajo de saber qué es lo que va a decir. El cómo ya va por añadidura, pero ¿qué es lo que tienes que decir? Lo que pasa es que ahora en la red hay mucha repetición, ¿no es cierto? Hay muchas, entonces no faltan los repetidores, lo que faltan son los primeros emisores de algo. Reenviar en WhatsApp es lo más fácil del mundo. Y también en blog copiar las ideas de otros, o leerlas, o lo que sea. Lo importante es formarse. Entonces, para tener algo que decir, hay que leer bastante, hay que poner una perspectiva nueva, una perspectiva distinta a lo que ya se dice, o tener ideas novedosas las cuales presentar. Entonces, si descubres que algo que vas a decir puede ser mejor o diferente de lo que han dicho otros, entonces realmente puede ser un escritor, puede ser alguien que es capaz de transmitir a otros algo interesante. Porque si solo se va a encontrar repeticiones, los lectores no van a ir a esos blogs o a esos WhatsApp, que como digo, están llenos de las repeticiones. Y entonces, cuando uno está bien formado en la cabeza, cuanto más dice, más le queda a uno por decir. Es interesantísimo ese desafío de más bien recortar un poco lo que uno dice en alguna ocasión para en una próxima desarrollarlo. Al final, no es andar luchando por tener un tema. Nos pasa a los lectores de columnas de los periódicos, que los temas le van saliendo, bueno, cuando uno comenta sobre todo coyuntura, es muy fácil el tener temas, pero también si se trata de un blog especializado en algún área de la cultura o un área de la técnica y en muchos blogs sobre precisamente el manejo de las nuevas tecnologías, lo importante es tener una mirada nueva que decir a los seguidores. Muy bien, y con esto termina este segmento y vuelvo en un momento con mi entrevistado. La vida de la academia. Muy bien, como les dije, Carlos Paladines está conmigo. Carlos es un amigo entrañable. Fuimos colegas de profesores en la Católica. Y él se ha dedicado, pues es un filósofo, un estudiante, un estudioso de la filosofía, pero también es historiador. Precisamente ha hecho historia de las ideas, historia de la educación, por ejemplo. Tiene un libro que se ha publicado varias ediciones. Bienvenido, Carlos. Empecemos por eso. Sé que va a salir una nueva edición. ¿Cuál es la sexta de la historia de la educación? Gracias, Gonzalo. Sí, la sexta. Ha sido un libro con suerte. Tú sabes que es difícil a veces superar la segunda. Pero ha ido saliendo en parte porque a nivel de las facultades de ciencias de la educación, en el país no tenemos textos donde puedan los estudiantes examinar cómo fue el desarrollo del sistema educativo, qué teorías, qué pensamiento pedagógico en cada época se desarrolló. Ante la carencia de eso, este libro llena un poco ese vacío, va a su sexta edición y juzgo yo que a nivel de... Y lo conozco de varios profesores que en las facultades de ciencias de la educación lo utilizan. Como texto. Lo tienen como texto. Qué bien. La otra idea de traerte es porque, ya lo he dicho en este programa, acaba de reeditarse la tercera edición de la nueva historia del Ecuador. Esta no ha llegado a la sexta, pero sí a la tercera. Es una colección, un libro en 15 volúmenes que salió por primera ocasión hace 30 años y ahora se acaba de lanzar la sexta. Y tú fuiste parte del comité editorial de la nueva historia, fuimos compañeros también en esa aventura editorial. Y quería preguntarte qué te parece el hecho de que haya llegado a la tercera edición y por qué 30 años después se sigue editando esta obra. Bueno, creo que en esa época, la generación que trabajábamos en eso, el equipo que estábamos haciendo, historia económica o historia de las ideas, o historia social, etcétera, teníamos como una preocupación muy marcada el tratar de superar la historia en la que nosotros habíamos sido educados. Veíamos una serie de limitaciones, llamemos en la historia tradicional, de corte básicamente conservador en su interpretación o liberal, en parte tenía ya algún rasgo de una historia también social, y decíamos hay que marcar una ruptura con esos textos, con esas historias en las cuales de niños nos habían enseñado cómo había sido el desarrollo, la evolución del Ecuador, y buscábamos algo nuevo. Entonces creo que ese carácter de nuevo, que es la primera palabra de la colección, es clave. Lo nuevo, su contenido es marcar diferencias con lo anterior. Entonces la pregunta que me he hecho estos días a propósito, digo, ¿qué fue lo que se intentó marcar como nuevo? ¿Qué nos iba a diferenciar? Y hay una serie de elementos, son muchos. Uno de esos, obviamente, como dices, era que la historia tradicional no era suficientemente explicativa de lo que pasaba con el país, como tal, con el pueblo. Nos contaban mucho de los presidentes, de los arzobispos, de las batallas, de las fechas, pero no sabíamos lo que pasaba. Claro, ahí tienes un elemento que era de clara ruptura. La anterior historia era una historia de grandes individuos, de personajes, de próceres, de héroes, de la independencia o de presidentes de la república, de obispos, y nosotros empezábamos a darnos cuenta que la historia sí la hacen ellos, sin lugar a dudas, pero hay otros actores que tienen una gran importancia. Entonces, era pasar de una historia, llamemos, de individuos a una historia de grupos, a una historia de movimientos, a una historia de colectivos, que habían incidido mucho. Ahí tienes un elemento de clara diferenciación. Y no solo eso, también esa historia, llamemos, de individuos, tenía o veía la historia como el desarrollo de principios, de luchas por la libertad, que también la historia es eso, sin lugar a dudas, pero no solo es eso. También hay elementos del sistema productivo que inciden en las relaciones sociales, de las relaciones de producción, de la historia económica, tú en eso conoces mucho más. Entonces, abrir la historia individual, también a los movimientos, a los grupos sociales, fue otro elemento clave. Y así se puede señalar y haberse pensado, digo, el grupo este que trabajó en esos años, fuimos más de 80 los que escribimos varios artículos en esta historia. Yo digo que no debe haber habido una obra colectiva más importante o más numerosa, al menos, en la historia del Ecuador, porque fue un esfuerzo muy grande el reunir a casi 80 escritores y hacerles escribir. Fueron 15 tomos los que salieron de esta historia. Claro, marcó una ruptura. Ejemplos muy sencillos y muy concretos. Recuerdo que en esa época conversábamos de que no sea una historia solo de palabras que explica problemas que se dieron en el país en determinado momento, sino que tenga algo así como fuerte base de investigación empírica, que pueda presentar cuadros estadísticos de los hechos, que pueda presentar pasteles de cómo se han distribuido los presupuestos en esa época. De una historia ensaística a una historia con un aparato de investigación, con una base empírica, como bien dice. Y me parece que al haber empezado a presentar la historia bajo otros parámetros, apoyada en fuerte investigación histórica, en aparatos matemáticos, estadísticos, en investigación de documentos, etcétera, se generó paulatinamente un gran cambio en el país, en el campo de la historia en general, de la enseñanza de la historia en las universidades. Se fue paulatinamente aceptando nuevas formas de hacer que las veo que cuajaron en los últimos años, sobre todo en las maestrías. Las maestrías ha sido el gran elemento que le ha permitido al país avanzar en el campo de una historia ya no de corte tan tradicional, ensayístico, sino una historia ya más moderna, con mayor aparato bibliográfico, aparato estadístico, etcétera. En su momento fue muy discutida la nueva historia. Los historiadores tradicionales, con todo el respeto y el cariño que les teníamos, sin embargo se resistían, porque ellos querían seguir haciendo ensayos. Y una esencia, tú como filósofo, creo que estarás de acuerdo conmigo, la esencia de la historia científica, de la historia que se acerca más a las herramientas empíricas, es que es esencialmente refutable. Es decir, no creemos que eso esté escrito en piedra, que otras investigaciones pueden aportar otros datos que cambien el concepto sobre ciertos hechos. Bueno, también hoy en día, y más con todo el impacto de las últimas tecnologías y los avances de las grandes industrias y todo, y de la conformación de los bloques a nivel mundial y todo, sentimos que no hay un discurso único. Y parte de la nueva historia era la ruptura con un discurso único. Para tratar de mostrar más bien, yo le llamo a él social service. Aquí usted tiene varias alternativas. Ajá, es como un bufete. Escoja la que, de acuerdo a su bolsillo, a sus ideas, a lo que piensa hacer en la clase, escoja lo que le parece más apto. Pero ya no hay el texto único, el que encerraba toda la verdad. Además, permitió, me parece, todos estos planteamientos que los vivíamos al escribir nuestros textos, que se vaya dinamizando en el Ecuador y se vaya rompiendo poco a poco. Ha habido recaídas, siempre las habrá. Pero cada vez la sociedad ecuatoriana es más dinámica, me parece menos dogmática, menos de discurso único. El discurso único, que se lo ha vivido en la última temporada en forma impresionante, a la larga se está quebrando. Es interesante porque, habiendo una modernidad como la que hemos tenido, la que tú dices, la de que no se acepta un discurso único, sin embargo, se quiso imponer, en la década pasada, desde arriba un discurso único, al que se adscribían con entusiasmo, incluso historiadores y otros pensadores se adscribieron con entusiasmo para repetir ese tipo de discurso, ¿no? Pero como tú dices, se está quebrando. Bueno, allí hay un problema, el hecho de que haya posibilidades de que un discurso único, e incluso un modelo educativo, de carácter único, con textos para todo el país, sin mayor pluralismo. Con un solo tipo de bachillerato. Con un solo tipo de bachillerato, con un solo tipo de evaluación, etc., parece llegar a su final. No será lento. Desmoronar un modelo educativo. No será rápido. No será rápido. Desmoronar un modelo educativo, sacar sus piezas, mostrar las deficiencias que se ha tenido, desmontar una ley muy bien, entre comillas, muy bien estructurada para que se mantenga el modelo único, va a llevar tiempo. Y en el campo de la educación... Está llevando tiempo varias cosas. La recuperación de la economía. Está también esta lucha contra la corrupción. No es tan rápida como quisiéramos. Pero es bueno saber que no va a ser... Que no es automático, que no es mover una palanca, ¿no? El sistema... El sistema... El país me parece que ha avanzado y está intentando paulatinamente desmontar, por decir, el sistema anterior en el manejo del petróleo. Y se ve que se está dando algunos grandes o pequeños pasos con todas las complicaciones que debe suponer desmantelar eso. Se ve que en relaciones exteriores se está avanzando. Se ve que en otras áreas, como puede ser la administración del Estado, el estilo de manejar la vida política, se están dando pasos. Donde yo veo muy poco es en el avance en el campo de la cultura y de la educación. Por supuesto, a veces tarda más la cultura y la educación en cambiarse. Ha habido momentos en la historia en que ella ha jugado un rol protagónico. En este caso, se está quedando a la cola. Yo di una noticia en la columna del comercio de que lo que oímos del día del lanzamiento aquí en Quito de la tercera edición de la nueva historia, que fue esta promesa de Lenín Moreno de que la historia va a volver al currículo. Eso significa un montón de cosas, porque hay que revisar el currículo tanto de la educación básica como del bachillerato de donde se le expatrió, se le desterró. ¿Cómo te pareció esa noticia? Bueno, por supuesto que me agrada, es plausible. Habrá que ver si se va a emprender de inmediato, si se tiene los mecanismos, cómo se va a ejecutar. Yo veo que todavía en este campo estamos en las declaraciones de carácter lírico. Sentimos la necesidad, pero todavía no logramos ni reunir las voluntades, ni ver los caminos, ni preparar el material. Imaginémonos la revisión de textos, por tomar un solo ejemplo. La revisión de los textos actuales, que vienen desde el año 13, los últimos de historia, etcétera, que incluso se movieron en un esquema de discurso bastante único, porque la historia se corona, el último capítulo, por ejemplo, del libro de historia de tercer año del bachillerato, sexto año en terminología antigua, la historia se corona en el socialismo del siglo XXI. Así que. Ese es el capítulo final. Ese es el final de la historia. Y el final del libro. Allí debe llegar la humanidad. Y eso que hoy en día a ciertos niveles nos puede parecer un error garrafal, eso, este momento lo están estudiando los jóvenes, porque esos textos no han cambiado. No han cambiado. Y tampoco van a cambiar para el próximo año. No se conoce que se estén dando los pasos para revisar con serenidad. Al menos el profesor debería ser un poco más crítico respecto de lo que dicen los textos. Antes tal vez tenía que repetir cacofónicamente, pero ahora debería ser un poco más crítico, ¿no? En potencia debería ser, pero él tiene un texto que explicar. Es el que se utiliza y es el texto que pide el ministerio. Y sobre eso evalúa. Claro, y lo pide a todo el país porque la política fue de mantener un sistema de enseñanza único, un bachillerato único. Esto que yo podría llamar un modelo estatista de educación, un modelo poco democrático. El mundo actual donde tú tienes varios actores, no puede producir un sistema de enseñanza único que a la larga es de apoyo al gobierno o al partido que está en el gobierno. Necesitamos textos de ciudadanía, necesitamos formación política desde pequeños, desde mayores, pero una cosa es la enseñanza, ¿no es cierto?, del sentido de ciudadanía y otra es utilizar el texto para el apoyo a un partido político. los partidos políticos, los gobiernos son pasajeros, los partidos políticos, los gobiernos tienen sus canales para capacitar a sus militantes y está bien que lo utilicen, pueden producir literatura y ojalá la produzcan la literatura, pero no puedes introducir eso en el esquema de un país y menos en todo el sistema educativo y es lo que está pasando. Y en este sentido, porque ya nos estamos acercando al cierre de la entrevista, ¿qué puede jugar la reedición de la nueva historia en este esfuerzo de volver a tener una historia más crítica, menos verticalista? Bueno, habíamos empezado a abrir esa línea, había sido duro, tú lo señalaste correctamente y yo recuerdo cuando empezaba mi docencia en la universidad y hablábamos de estas cuestiones, hubo una reacción muy fuerte de algunos profesores de la universidad en contra. Les parecía que era la nueva historia que las investigaciones de pensamiento ecuatoriano no respondían que lo que los estudiantes necesitaban es mayor tranquilidad, mayor reposo y volver a las fuentes clásicas, a la filosofía griega, a la filosofía europea, estos eran no batadas, así se nos decía, de quienes queríamos hacer estudios de pensamiento ecuatoriano, de pensamiento latinoamericano. Esa ola que empezó en los 80, que creció, que produjo la nueva historia, que abrió no sólo entre el equipo que trabajó esto, sino a nivel de sus lectores, de los profesores que utilizaban, abrió un camino de pluralismo, de apertura mayor, fue detenida, diríamos, en las dos últimas gestiones del gobierno, es decir, desde el año 7, para pasar a otro tipo de textos, entonces, allí vamos a tener un choque de opiniones, va a ser necesario volver a fundamentar la nueva historia, por eso me parece excelente que vuelva a salir una tercera edición, que vuelva a distribuirse a mayor nivel, para ver si ahora incidimos en un tipo de generación de textos mucho más pluralistas, con mayor aparato, nuevamente, llevamos una década de retraso, en pocas palabras. Bueno, esta es entonces una tarea hacia adelante, no quiero dejar de mencionar, aunque sea al final, que Carlos Paladines es de los mayores expertos en Eugenio Espejo, lo he mencionado aquí en alguna otra ocasión, y creo que él y Carlos Freyle, que también fue entrevistado aquí, son los mayores conocedores de Espejo, pero como ven, es parte de una línea de conocernos a nosotros mismos, el pensamiento ecuatoriano, cuando decían que no había filósofos, resulta que hay ahora una biblioteca básica del pensamiento del Ecuador de muchos volúmenes, así que no debemos despreciar lo nuestro, no hay como desconocer a los clásicos tampoco, y a los europeos, y a los gringos, pero tenemos que afincarnos más en lo nuestro. Esa quisiera que sea tu última reflexión. Ahí tienes tú, vale tu ejemplo, una forma muy específica, muy concreta, demostrar las deficiencias, en estos días por materiales que he tenido que preparar sobre la educación, he examinado los textos de historia, y un gran ausente ese Eugenio Espejo. Ajá, es increíble, increíble. Cuando habíamos avanzado tanto estos años en la producción de Espejo, porque son textos que en definitiva no utilizan la realidad ecuatoriana, los autores ecuatorianos, la problemática ecuatoriana en diferentes momentos de la historia, para que la vaya reconociendo el alumno y vaya conociendo su país, ¿no? Sobre esto se podría contar tantas anécdotas. Entonces, volver a recobrar, lo repito muchas veces, esa famosa frase de Hernán Malo, hay que ecuatorianizar a la universidad ecuatoriana, aunque parezca redundante, hay que volver a ecuatorianizar nuestros textos. Bueno, muchas gracias, Carlos. Se nos acaba el tiempo, yo solamente me despido y les recomiendo, háganme el favor de ser felices. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Hablando Nos Entendemos un programa de la Academia Ecuatoriana de la Lengua con la conducción de Gonzalo Ortiz Crespo. Hablando Nos Entendemos. Not에서는 Mesentendemos Bogotamos